Quisiera agradecer a todo este equipo de trabajo por el esfuerzo que han puesto para el cumplimiento de los compromisos que asumimos en Quito el año pasado. Fueron más de 90 compromisos que en el análisis y el balance presentado el día de hoy han sido cumplidos en más del 80% y el 20% que aún falta está en proceso, porque la idea es que ningún compromiso puede quedar descartado o desechado. Y hemos ordenado para que se analice la problemática a través de cinco ejes. Eje de asuntos sociales y culturales, eje de asuntos productivos, comerciales, de inversión y de turismo, eje de asuntos ambientales, energéticos y mineros, eje de infraestructura y conectividad y el eje de seguridad y defensa. Y producto de las reuniones que se han llevado a cabo, en Tumbes se han adquirido 60 nuevos compromisos que tenemos todos los aquí presentes la responsabilidad de atenderlos y cumplirlos. Estos compromisos son de diferente índole, pero todos son de suma importancia, porque tienen no otro objetivo sino el de mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos, de ecuatorianos y de peruanos. Los acuerdos que se han firmado el día de hoy también tienen ese objetivo. ¿Cómo no aprovechar, por ejemplo, ya la experiencia que tiene Ecuador en su central EQ911, que permite en un solo teléfono de emergencia poder, como Estado, atender a las demandas de la población? Estamos en ese proceso nosotros y queremos que con la experiencia que tiene Ecuador en ese aspecto, podemos acelerar el tiempo para poder también brindar un mejor servicio a nuestra población en cuanto a las emergencias que tenga. Tenemos que lograr que esta amistad que tenemos, esta afinidad, estos valores compartidos de defensa de la democracia, de lucha contra la corrupción que compartimos ambos países, también se traduzcan en señales de una mayor integración. Por eso es que es importante que trabajemos para concretar los cinco ejes viales de conectividad entre ambos países. Pero así como es importante la interconexión física a través de las carreteras, también otro acuerdo importante que hemos tomado es que, ¿de qué vale tanto tener carreteras que nos permiten comunicarnos rápidamente de un lugar a otro cuando llegamos a la frontera y por trámites burocráticos perdemos horas? En consecuencia, también es un compromiso asumido el día de hoy para que las cancillerías de ambos países nos propongan a los gobiernos un mecanismo para que pueda hacer un tránsito ágil, rápido, entre las poblaciones de frontera de Ecuador y Perú, que va a ser sumamente importante. También hay acuerdos entre los ministerios de defensa y del interior para lograr combatir los delitos que son comunes en ambos países y que si los enfrentamos de manera articulada vamos a tener mayor fuerza para revertirlos, el narcotráfico, el transporte ilegal de madera, la delincuencia transnacional que no conoce fronteras y que está articulada. Si nosotros articulamos a través de los funcionarios, los ministerios y nuestro sistema, vamos a poder atenderlo de mejor manera. Lo mismo también los acuerdos que hemos suscrito para articular nuestros sistemas de defensa civil para poder reaccionar de una manera más conveniente cuando la naturaleza nos pone a prueba. En consecuencia, hay aspectos importantes de todo tipo, salud, educación, cómo podemos compartir los servicios que tenemos para poder brindar una mejor atención a la población de frontera, cómo juntos tenemos que combatir la minería ilegal, la minería ilegal que contamina y que genera mucho daño, no solamente al medio ambiente, sino a las poblaciones que están en la parte baja de la cuenca y que juntos lo estamos trabajando y que ahora hacemos planteamientos de carácter integral. Por eso, quizás resaltar nuevamente, culminando esta reunión de trabajo entre los dos gobiernos de Perú y Ecuador, decir que estamos satisfechos porque un proyecto que tiene más de 50 años de espera en el norte de la cuenca, en el norte del Perú, en la región de Tumbes, ahora ve la luz al final del túnel. No podemos seguir de manera indiferente, indolente, sin atender a la población de Tumbes y hemos tomado la decisión de corregir la situación de la contaminación de la cuenca Puyango-Tumbes y adicionalmente a ello, de que este proyecto que puede generar progreso y desarrollo en base a un uso racional del agua, a través de una gestión para poder represarla y poderla usar de manera adecuada, tanto en Ecuador, en la cuenca alta, como en el Perú, a partir de la frontera entre los dos países con la construcción de la presa de cazaderos que, dimensionada en su magnitud adecuada, puede ser la solución que espera la población y los agricultores de Tumbes y nos hemos comprometido en llevarlo adelante como era la concepción que siempre se ha querido para este gran proyecto. Si tenemos la gestión adecuada del agua para aprovecharla de manera óptima, si controlamos la contaminación de los puntos de donde se origina, yo estoy seguro que nuestras poblaciones de frontera van a tener el horizonte a futuro que tanto han estado esperando y con el compromiso que estamos asumiendo acá y con las metas de trabajo que estamos estableciendo, podemos tener la seguridad de que este gabinete binacional va a tener un gran beneficio para las poblaciones de la frontera y en particular para la población de Tumbes que con toda justicia reclama la atención en estos aspectos. Así que muchas gracias Lenin, muchas gracias Presidente, muchas gracias a su equipo de trabajo que comparte este compromiso para solucionar estos problemas que son de suma importancia y que van a mejorar el nivel de vida de los peruanos del norte de nuestro país. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.